Las luces de nuestra orquesta alumbran todo el salón Y al compás de nuestro ritmo se forma un vacilo Luce de todos colores, de diferentes tamaños Con todo esto se forma un vacilo Con todo esto se forma un vacilo Las luces rojas son palos cueros, luego su ritmo está calentón El piano y bajo con su luz verde, alumbra todo el salón Para trompetas el amarillo, cualquier refleja con emoción Y el asunto lo regalamos, con mucho gusto a los trombo Con todo mi corazón, me dedico el rico zomboco Todos vamos a gozar con diferentes colores Y yo lo inspiro bien melodioso, pero venga a bailarme en cara Todos vamos a gozar con diferentes colores Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar la rumba buena Con diferentes colores, mira colores Todos vamos a gozar con diferentes colores Que todo el mundo sorprendido, van al compás de mi son Todos vamos a gozar con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Báilala con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Baila morena, la rumba buena Baila morena, la rumba buena Con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Baila morena, la rumba buena Baila morena, la rumba buena Con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Baila morena, la rumba buena Baila morena, la rumba buena Con diferentes colores 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 Yo te invito a colgajaros Yo te invito a guanachá Con diferentes colores Venga a bailar, venga a bozaje Venga rumbero Con diferentes colores Pero bueno, rumbero malo pero ve Con diferentes colores Se abbió Cinta Sonido Do 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 Gracias.